Una de las muchas razones por las cuales hay que venir a Noruega Ártica es porque aquí todo es único y exclusivo. Y si no, os desafío a cualquiera de vosotros a que encontréis otro lugar en el mundo donde poder ver auroras boreales, fauna polar, ballenas, cultura sami y vikinga o fiordos. Vamos, que como Noruega Ártica, no hay otra igual. Así es Noruega Ártica, un destino donde poder contemplar naturaleza, cultura y tradiciones en su estado puro. Y un ejemplo de todo esto lo vamos a vivir hoy en el archipiélago de Lofoten, un conjunto de islas situadas por encima del círculo polar ártico. La jornada de hoy comienza a las 5 de la mañana, hora a la que salen los barcos de pesca a realizar su jornada. Varias horas después, los barcos regresan con sus capturas de bacalao. Quizás te sorprenda lo que voy a decirte, pero estoy seguro que muchas veces has tenido un trozo de Lofoten en tu casa. Estos pescadores llevan secando y exportando bacalao desde hace más de mil años. Se pudiera pensar que los tiempos han cambiado y que las técnicas de secado se han industrializado. Pero por suerte, aquí en Lofoten mantienen las tradiciones. Y el bacalao, después de ser destripado, es secado durante meses al aire libre en estas estructuras de madera que forman una de las postales más características de la Noruega Ártica. Aunque si alguien sabe de pesca en Lofoten, son las águilas marinas. Cada día se hacen safaris fotográficos para ir a verlas en un paraje tan incomparable como los fiordos. Para participar en estos tours, primero has de vestirte como si fueras a conquistar la luna. En invierno, a pesar del sol, las temperaturas suelen ser bajas. Una vez que sales de puerto y atraviesas paisajes de ensueño, ten preparada tu cámara fotográfica para atrapar el momento en el que las águilas marinas capturan su pescado y la majestuosa belleza de los fiordos nevados. La mañana ha sido muy completa y es hora de ir pensando en comer. Tengo tanta hambre que comería como un vikingo. Como Noruega es tierra vikinga y estamos en Lofoten, voy a visitar el museo dedicado a esta cultura. Un centro interactivo donde además de conocer cómo era la vida de estos guerreros sintiéndote un auténtico vikingo, se come muy, pero que muy bien. Parece que empieza a atardecer y quiero terminar mi día con algo especial. Después de vestirme y comer como un vikingo, quiero parecerme aún más a ellos. Voy a visitar esta granja de caballos nórdicos para dar un paseo y despedir este día por el archipiélago de Lofoten contemplando la recortada silueta de la costa de Noruega Ártica. ¡Gracias por Lofoten! ¡Gracias!